En CNC Noticias hacemos un paréntesis informativo para saludar en el día de su cumpleaños a nuestro director de ventas, Ramiro Espina. Feliz cumpleaños para Ramiro. Hoy desde CNC Noticias celebramos y felicitamos a nuestro amigo y compañero José Ramiro Espina González, director comercial de CNC Teluro Producciones, al que le decimos gracias por traer siempre su emprendimiento y actitud positiva, por dar lo mejor de sí mismo por su casa CNC, por apoyar en los momentos grises donde el sol demora en salir, mil gracias por dedicarse día a día a su oficio con amor paternal. Desde el cielo su madre con una sonrisa en el rostro envía lluvia y bendiciones y en la tierra su esposa Luz Estela Puertas, sus hijos Joan y Eric y por supuesto su familia CNC le desea feliz cumpleaños.